Hola amigos de Sin Rodeos, qué gusto que nos acompañen una vez más en Unión Radio Guatemala en el programa de jóvenes Sin Rodeos para hablar hoy, Pablo, acerca del duelo Sin Rodeos, pero no del duelo común que ya conocemos, al que no le quitamos valor más bien queremos abrir un espacio a aquel duelo que probablemente ya vivimos o que no hemos identificado a la fecha pero que existe, que está ahí y que repercute en nosotros y en los demás y que podemos enfrentar, estamos enfrentando o hemos enfrentado y de esto hablaremos ampliamente con la doctora Carmen Sosa, que es psicóloga clínica de República Dominicana con experiencia en el tema de terapia de parejas y también la terapia del duelo ¿Quieren acompañarnos en Sin Rodeos? Sí Vamos entonces, Sin Rodeos Sin Rodeos Voy a desamarrar este hilo aquí ¿Qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen en una entrevista más, en un programa más de Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar acerca del duelo Pero Pablo, hay duelos de los que nadie habla Duelos que nosotros vivimos incluso que no hemos identificado Y por ejemplo, hoy será acerca de la pérdida de la persona que aún no se ha perdido ¿Para ello nos acompaña en este invitado? Sí, ella es la doctora Carmen Sosa desde República Dominicana Les saludamos, gracias por estar con nosotros Ella es psicóloga clínica especialista en terapia de parejas Y también con una especialización en terapia de duelo Y cuéntenos un poquito más, doctora, de su experiencia, de su conocimiento que te hará a Sin Rodeos Y muchas gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación, de verdad que es un placer para nosotros Que el señor nos haya dado esta gran oportunidad Y sí, el área de duelo es un área que me ha apasionado hace mucho tiempo Desde que hice mi maestría la primera vez Aunque la hice en familia y pareja Mi tema de tesis fue el duelo Porque en ese momento yo trabajaba en el hospital oncólogo Así que ver tantas personas que vivían ese dolor intenso De antes de que sus familiares murieran Y luego ver, es más, desde el diagnóstico La persona ya sentía todas estas reacciones de pérdida Y el familiar también las sentía Así que me llamó muchísimo la atención Y ver también cómo luego después de la muerte y todo eso Se veían esas reacciones Así que me, ¿cómo diríamos? Me encapriché con este barrueto Me encantó y me enganché Y me parece un tema muy sensible y muy bonito Pues todos en algún momento tenemos alguna pérdida Y precisamente es lo que vamos a hablar, ¿verdad, doctora? Esa pérdida de la persona que aún no se ha perdido Y esto tiene que ver en muchos aspectos Sí, a este tipo de duelo se llama duelo anticipado Y es anticipado porque precisamente la persona anticipa algo que Quiere que va a pasar una pérdida ya sea de la salud Porque el duelo no solo se vive por la muerte Cualquier cosa significativa que pierdas Ya sea una relación Algo que sea muy importante para ti Y efectivamente la mayor de todas Que está apretando ser querido Produce estas reacciones de dolor y de tristeza Ahora, a veces este duelo anticipado Lo viven muchos familiares de personas enfermas Enfermos terminales O que tienen alguna situación, ¿verdad? X O que anticipan de alguna manera Que van a perder ciertas cosas Y empieza este dolor anticipado Esta tristeza profunda Esta nostalgia Y es real O sea, es algo impactario No es algo que la gente siente porque Bueno, porque no tiene fe No, es solo real Se siente casi igual como que cuando ya se dio la pérdida Bien, y llegando a esta parte Doctora, solo si pudiera hacer una explicación breve Acerca del duelo Y también si nos pudiera explicar Cómo podemos identificarlo nosotros Si nos llega la noticia Que es muy cierto Esto sucede para personas que son Diagnosticadas con enfermedades terminales ¿Cómo podemos empezar a identificar Que estamos viviendo ese duelo anticipado? Mira, este duelo anticipado Te da señales Porque empiezas de alguna manera A sentir esta tristeza profunda Y a tener dificultad Para aceptar la condición Actual de tu familia ¿Verdad? Especialmente si está enfermo Si está en cama O está hospitalizado O en alguna situación X Que te diga que, bueno Que la muerte se avecina Que el desenlace final está por venir Entonces empiezas a tener Estos pensamientos de muerte Se va a morir A sentir ansiedad A sentir tristeza A sentir preocupación Empiezas a no querer Esto se da mucho Que el duelo anticipado No querer hablar Con la persona que está terminal ¿Verdad? Que ya está esperando su momento No querer hablar De cómo No querer escuchar Que esta persona te dice Que se va a morir Eso recuerdo Que en el hospital oncológico Algo muy frecuente Que pasaba Era que las personas Que estaban enfermos terminales No podían hablar De cómo se sentían Porque el familiar No quería escuchar Y cuando digo de cómo se sentía Me refiero a esta sensación De yo sé que estoy llegando al final Yo sé que ya mi momento está llegando Pues a veces los familiares Por ese dolor Que te produce Anticipadamente Saber que También saben Que ya se está acercando al final Pero no lo quieren aceptar Y esa falta de aceptación De que está pasando De que va a pasar Obviamente crea Mucho dolor Como les dije Mucha tristeza Llanto A veces crea Que la gente Que el familiar No quiera ir a visitar A su familiar enfermo Por miedo a que pase O no se quiere despegar Del lugar De la cama Por miedo a que Si se despega Un momento Va a pasar Porque cree que Si me quedo ahí Le voy a alargar No poder dormir Dejas de tener Deseos Como pierdes el apetito Pierdes la motivación En fin Es una serie de síntomas Que se experimentan Que son bastante interesantes Y doctora Aquí vale la pena También hablar De ciertos aspectos ¿Es sano Atravesar El duelo previo A la pérdida De un ser querido Podemos evitarlo O debemos llevar Ese proceso Aceptarlo Sería lo más En vez de negarlo En vez de Querer Ignorarlo Evitarlo Que mucha gente De hecho Afronta el duelo Evitándolo Como queriéndose escapar Teniendo una máscara De que todo está bien Y siempre estoy feliz No diciéndole A la persona Que se enferma Lo triste que está O lo mal que se siente Porque tiene que tener Siempre una cara Bonita Esto es sano Porque está enmascarando Un dolor Y unas emociones Que tú estás viviendo Que necesitas enfrentar Lo sano Es aceptar Estoy triste Porque tengo miedo De Estoy triste Porque me preocupa Que esto vaya a pasar No puedo dormir Porque pienso Creo que Este va a ser el final Porque esto es normal Está bien Así que lo más sano Es afrontarlo Aceptarlo Y vivirlo ¿Y cómo es posible Doctora Lidiar con este duelo? Está bien Ya acepté Que tengo Un duelo anticipado ¿Cómo puedo Aprender a vivir Con este duelo anticipado Y al mismo tiempo Aprender a compartir Con la persona Que estoy Sin que esto Se vuelva un obstáculo? Interesante Porque A veces Por estar viviendo El duelo anticipado Pues Dejo escapar Estos momentos Que tengo Que son preciados Que son pocos ¿Verdad? Porque evidentemente Estoy ante una pérdida Que puede ser Bastante cercana O que puede ser Cierta Segura Entonces Se me escapan Estos momentos Porque entre el dolor Que tengo Y el no querer manifestar Entonces Algo importante Que puedes hacer Es Aparte de aceptar Que estás viviendo Este duelo Y que es normal O sea Es normal Aceptalo Valídate Acepta esas emociones Que estás teniendo Aprovecha Este tiempo Que te queda Con tu familiar Para vivir cosas Crear momentos Y recuerdos Valiosos E importantes Aprovecha Para acercarte Emocionalmente A esta persona Para arreglar cosas Para tener Estas conversaciones Que no has tenido Para tocar Estos puntos En la relación Que no se han podido tocar Para pasar tiempo Con esta persona Inclusive Para espiritualmente Darle un espacio A esta persona Para que se conecte Con Dios Contigo Con la familia Porque si lo vives Desde quejar Porque sé Que va a venir El desentase Obviamente No vas a aprovechar El tiempo Se te va a ir El tiempo Y te vas a quedar Con este vacío Desde que tuviste El tiempo Y no lo aprovechaste Y hago esta aclaración Mucha gente No tiene Este privilegio El privilegio De saber Que su familiar Va a fallecer Y puede despedirse Y puede despedirse Estos últimos momentos Y puede dedicar Este tiempo A conectarse Con tu familiar Porque se vuelven Se viven Pérdidas trágicas Inesperadas Que tú no tuviste Tiempo Pero si tienes Este tiempo Aunque tengas El dolor Es importante Gestionarlo No ocultarle A la persona Que te duele Si tenemos Que llorar Juntos lloramos Si tenemos Que hablar De cómo nos sentimos Hablamos Si tenemos Que crear Recuerdos Que tú quieres Que hagamos A dónde quieres Que vayamos De qué quieres Que hagamos Suena fuerte Pero es lo más Y es un tema Delicado ¿Verdad doctora? Y por eso Queremos hablar Los sin rodeos Muchas veces No tenemos La oportunidad De escuchar Estas palabras Estos consejos Recomendaciones Que aportan A momentos en la vida Que son tan difíciles Y que con esta orientación Tenemos una guía Una luz ¿Es bueno hablar Con esa persona Que llegará Al desenlace Que morirá Lastimosamente Que se perderá Sobre esto Que estamos viviendo ¿Es bueno hablar De esto? Definitivamente De hecho Algo que vi mucho En los enfermos Cervinales Fue que a veces Necesitan Este permiso De su familiar Para aceptar Tu muerte Que ya viene Entonces A veces Hay una En oncología En psicología Le llamamos Este silencio Que es cómplice Como este Este silencio Que ronda De no toquemos Tema No hablemos De la muerte No le mencionemos Que ya está Al final Y se mantiene Este secretismo Un secretismo Que le hace daño Al enfermo Porque el enfermo A lo mejor Quiere decir Que tiene miedo Y no se atreve Es como aprovechar Ese momento Cierto Que se está obviando Y que en el último segundo Se piense En la importancia Que siempre sí tuvo Pero que nunca se le dio De hecho No lo hacemos Porque creemos Que si hablamos De la muerte Va a haber De más Que si hablamos De la muerte Significa que Estamos perdiendo La esperanza Y yo lo que veo Por ejemplo En la Biblia Que los patriarcas Preparaban La muerte La anunciaban Decían Ya yo estoy Para ir arreglando Cosas Como algo natural Pero nosotros Aunque sabemos Que la muerte Es algo Que nos llega A todos Nunca nos preparamos Emocionalmente Para despedir Siempre nos aferramos Y nos apegamos A la gente Que amamos Como si uno Se fuera a ir Entonces Aunque esto Y vuelvo a insistir Suena duro Pero aprender A despegarnos Ayuda Y lo logramos En esta fase Cuando a tu familiar Tú le dices Mira El doctor dice Que estás muy delicado De salud ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees Que está pasando? ¿Cómo tú crees Que es el final? Yo veo Yo sé Que estás muy malito ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres contarme Cómo te...? Yo tengo miedo De que te compliques Que lo puedes sentir Doctora Lo que usted nos está diciendo En este momento También es que Sí existe Una manera De prepararnos Para la muerte Viviendo el duelo anticipado Así es Así es Ahora No significa Perdón que te interrumpa Que vaya a doler Menos después de la muerte O que sea más fácil Bueno Aunque tal vez Podría facilitar un poco Conocer todos los términos Y condiciones Del duelo anticipado ¿Cuál sería ese proceso? ¿O con quién tendrían Que hablar Directamente Si por ejemplo Habrá uno O alguien Que está viviendo Un duelo anticipado O que quiere prepararse Ante esta situación ¿Cuál sería El proceso adecuado? Mira El psicólogo Obviamente Especialista en duelo Puede ayudarte Mucho Con el tema De vivir un duelo anticipado A determinar A determinar Si estás En una fase De depresión Por ejemplo O de negación Porque hay fases En el duelo Cuando tú recibes La noticia De que tu familiar Está en estado terminal O en una condición médica Donde es muy probable Respirador artificial Te niegan a aceptar Que el fin de la vida Está llegando Entonces Aceptar esta situación Trabajar esta canción Para luego llegar A la depresión Es un proceso Y a veces Vas a necesitar No siempre Pero podrán ser Que necesites Ir con un psicólogo Que te ayude a lidiar Con estas emociones Con un consejero Que te ayude a manejar La parte espiritual Porque espiritualmente Se choca Especialmente Si somos creyentes Porque estoy orando Para que Dios Le dé la sanidad Y no llega Porque estoy La Biblia dice Que Dios hace milagro Y no lo ha hecho Con mi familiar Y se da un conflicto Espiritual Bastante intento Y a la vez Doctora Creo que también Aquí con el programa De Sin Rodeos Queremos ayudar A los jóvenes Aquellas personas Que temen Sobre la incertidumbre De la muerte De un ser querido De llegar a esa experiencia Dolorosa Traumática ¿Cómo podemos manejar Ese duelo Y prepararnos Para el que vendrá? Hablamos de ese duelo Anticipado Estoy viendo Que no hay salida Que la respuesta De Dios Sobre esta situación No es la que yo espero Pero al final En su sabiduría Es un alivio También Así es De hecho Tan importante Como es Aceptar Que Dios Si quiere Lo puede levantar Evidentemente Que si En su palabra Nos lo ha mostrado Que él Que él Tiene el poder De levantar Tiene paso No siempre Es el plan De Dios Y aparte De eso No solo Que no sea El plan De Dios Sino que Esto es una condición Humana Común A todos Los mortales Creyentes Creyentes Y no creyentes Va a llegar Un momento En el que Tendremos Que despedirnos De esta tierra Y esto No tiene que ver Con que Dios Contesta O no Contesta A las corazones Tiene que ver Con que vivimos En un punto De pecado Y de dolor Y en algún momento Nos va a tocar Ahora ¿Por qué Nos cuesta Tanto aceptar Que está llegando Una persona Al final ¿Por qué Hacemos unos duelos Tantos Bueno Uno Porque somos humanos Natural ¿Verdad? Nos cuesta Segundo ¿Por qué? No hay que sentirse mal Por eso ¿Verdad doctora? Si se baje Y está Contexto Y no No es falta De fe Y no es que tú No No quiera A tu familiar No No De ese Está sano Insano Sería que tú Estuvieras perdiendo Un familiar Y estuvieras De fiesta Contento Infeliz Porque ya Te mueres O no Insano De eso Hay cultura Que no despide A sus familias Ahora Necesitamos Entender Esta sociedad Y esta cultura En la que vivimos Occidental Nos ha enseñado Que morirse Es el fin De todo Y es el fin De la vida humana Pero nosotros Sabemos Que tenemos Una bendita Esperanza ¿Está bien? Segundo Que nacemos Y somos felices Pero que nunca Nos vamos a ir Nunca vamos A perder Nada Y esto nos hace El duelo Más complicado Más doloroso Estamos hablando Estamos hablando Doctora Acerca de Aquellas personas Que sufren Un duelo Anticipado Por personas Que O familiares Amigos Que han sido Diagnosticados Con una enfermedad Terminal Pero me gustaría Anticipado ¿Se le llama Duelo Anticipado? Mira Normalmente Normalmente Esto no Le podemos Llamar Un duelo Anticipado Sí y no Estamos ¿Por qué? Porque Tú estás Anticipando Que ya tus papás Ya están Bien mayorsitos Que están llegando A una edad Donde no pueden Valerse Por sí mismo Y posiblemente Ya casi Y lo que haces Es no aceptar Que esto está pasando Y querer Postergar Y postergar La vida De esta persona Sin Sin aceptación Y sí Es un duelo Anticipado Porque te vas Dando cuenta Que poco a poco Se te está quedando Sin vida El viejo La vida Que tú vas Pasando Ese tío O ese amigo Que hace mucho Que no ves Y que Descubres Bueno Que ya está En una situación Difícil Entonces Te niegas A aceptar Que esto puede Pasar Entonces Cuando llega A esta parte De la negación Evidentemente Estás dando Señales De un duelo Anticipado Y necesitas Necesitas trabajar De alguna manera La aceptación De la pérdida La aceptación Del posible Desenclarse Y no se logra Como que A veces Tenemos personas Al lado Que dicen Unos comentarios Pero ese sería Otro tema De que nunca Deberías decirle A alguien Que está en el mundo Nunca Y ese Deseai Pero ya Lo has tenido Por mucho tiempo No te pongas así Esto va a ser Voluntar de Dios No te preocupes Que va a estar mejor Estas palabras No ayudan No aportan Alivio Para nada Está bien Porque esta persona Y el tema De ya está Para que lo lloras Tanto O para que te preocupas Tanto Va a tener que morir Obviamente Esto es una falta De empatía Y de consideración Pero si Las personas Lo viven Algunos Verdad Muy intensamente Por el nivel De apego Yo quiero hacer Enfasis En esto Todos amamos Y el apego Seguro Es bueno Pero el apego Insano Sabiendo tú Que algo Va a terminar Pero va a llegar A terminar Es lo La ley De la vida Obviamente Te dice que Emocionalmente Hay cosas Que tienes que Trabajar Con el tema De tu apego Y doctora Esto nos lleva También A pensar En lo siguiente El duelo Anticipado Cuando la persona Fallece Como Como Trabaja En nosotros Que pasa Con el duelo Anticipado Cuando la persona Fallece Incrementa El duelo Estamos Lidiando Con el duelo Anticipado El duelo Del momento Se acumula Cambia Que sucede Con esto A veces El duelo Anticipado Te puede Preparar Para que Luego del Desenlace Pues Ya sea Menos Intensa La noticia Porque ya Como que Te vas Preparando Poco A poco Pero Cuando En el duelo Anticipado Te quedas Estancado En la negación En la no Aceptación Cuando llega El desenlace Hace Mucho Más Intenso El dolor Porque Tú Has Negado Que Esto Pueda Pasar Y Estás Esperando Una Recuperación Algo Que No Llega Entonces Ya Después De Tronística Se vuelve Más Intenso Más Largo Se vuelve Bastante Difícil De manejar Porque Sigues En un Estado De No Aceptación Es un Estado De Negación Y De Resalto A lo Pasar Que Es Normal Al Es Normal Que Al Priscilio Tú No Quieras Aceptar Que Vas A Perder A Tu Ser Querido A Tu Persona Amada Pero En Un Tiempo X Considerable Es Importante Que Ya Vaya Llegando La Aceptación De Lo Que Pasó Aceptación No Es Que Ya No Me Duene Aceptación Es Que Ya Me Calicé Me Conscienticé Y Asumí Que Cuanto Me Aferre Y Cuanto Ore No Es Posible Devolver A Esta Persona La Vida Entonces Luego De Esta Aceptación Entonces Viene Todo Lo Que Implica Todas Esas Emociones De Ahora Asimilar La Pérdida Aceptar Asimilar Y Empezar A Vivir En Un Espacio Sin Esta Persona Amada Me Gustaría Doctora Que Fuéramos Finalizando Con Algunas Recomendaciones O Consejos Primero Que Están Viviendo El Duelo Anticipado Para Que Ellos Sepan Que Hacer En Ese Momento Y También Por Otra Parte Para Aquellas Personas Que Están Pues Ya En Sus Últimos Minutos O Días De Vida Que Seguramente Ellos También Necesitan Una Orientación Para Saber Cómo Enfrentar Con Sus Seres Queridos El Hablar El Tocar El Tema Que Consejos Podría Dejarnos Que Aceptes Tu Dolor Que Aceptes Que Tienes Miedo A Perder A Tu Ser Querido Y Que Se Vale Y Que Lo Que Sientes Las Emociones Que Te Están Produciendo No Trates De Evadirlas De Taparlas De Ignorarlas Busca Formas De Expresar Ese Dolor Busca Personas Que Te Puedan Escuchar Sin Buscarte Sin Decirte Te Estás Anticipando Si No Un Lo Mucho Que Te Duele Saber Que Esto Puede Pasar Luego De Trabajar Esa Parte De Buscar Como Canalizar Estas Emociones Y Como Sacarlas Quizás Te Pueda Servir Empezar A Hacer Cosas Para Aprovechar El Tiempo Que Tienes Con Esta Persona Y Planear Algunas Actividades Con Ella Que Quisieras Hacer Antes De Perder Es Como Enfocarte En El Tiempo De La Quisier Ahora Porque Todavía Mañana No Ha Llegado Si Todavía La Tienes Al Día De Hoy Pues Vamos A Aproveitar La Darle Amor A Orar Con Ella A Estar Cerca A Hacer Cosas Juntos De Tal Manera Que El Recuerdo Que Te Quede Aunque Hayan Sido Momentos Difíciles Sea Bonito De Este Tipo Verdad Que Te Ha Tocado Pasar Y Si Estás En La Etapa Verdad De Enfermo Terminal Y Eres Quien Está Viviendo Esta Parte De Llegar Al Final De Tu Vida Recuerda Y Es Algo Que Te Dijo A Muchos Pacientes Se Lo Dicían En Hospital Y Lo Digo Ahora En Consulta Dios Siempre Está A Tu Lado Y Agasta De La Marra Estas Personas Que Están En Estos Momentos Finales Para Pues Para Abrazarte Y Si Tú Te Vuelgas A Él Vas En Paso Y Tranquilidad Aceptar Que La Vida Se Está Terminando No Significa Que Te Rindes Significa Que Estás Aceptando La Condición En Que Estás Y Lo Hablar Con Alguien Del Miedo Que Tienes De Lo Que Te Preocupa Si Te Preocupan Tus Hijos Si Te Preocupa Su Casa Si Te Preocupa Que Va Pasar Donde Te Va A Poner Si Quieres Hacer Planes Para Tu General Pues Hay Que Comunicar Lo Hay Que Persona O Díselo Al Doctor Dile Doctor Yo Quiero Hablar Con Al Sobre La Hora De Mi Muerte Sobre El Momento Sobre Lo Que Quiero Que Pase O Lo Que Quiero Hacer Quiero Hablar Con Alguien He Tenido Pacientes Que Me Dicen Bueno Yo Creo Y Mi Esposo Es Pastor Así Que Me Ha Tocado Llevar A Donde Personas Para Que Hable Con Ellos En Estos Momentos Hay Reconciliaciones Que Se Quieren Hacer En fin Date La Oportunidad Y No Tengas Miedo Que El Señor Jesús Siempre Está Al Lado De Todo Aquel Que Su Pre Yo La Escucho Doctora Y Entiendo Entonces Que Algo Crucial Para El Duelo Es El Hablar El Exteriorizar El Expresarme Y También Entiendo Que Usted Nos Dice Que Lo Ideal Es Que Lo Hagamos Con Nuestros Seres Queridos Con Quienes Lo Estamos Viviendo Pero También Preocuparnos Por Explorar Que Estamos Sintiendo Tal Vez No Es Nuestra Parte Favorita De La Vida No Fuimos Creados Para Morir Pero Es Parte De La Vida Al Final Como Mortales Y Usted Lo Dijo Claramente Y Ahora Es Una De Las Recomendaciones Que Podemos Romper Esa Barrera Romper Ese Obstáculo Que Nos Separa De Poder Aclarar Que Estoy Sintiendo Por Que Me Estoy Sintiendo Así Y Dios Gracias Existen Especialistas Como Usted Que Puede Darnos Esos Consejos Adecuados Gracias Doctora Carmen Por Estar Con Nosotros Y Aquellos Que Han Escuchado Hoy Este Tema En Sin Rodeos Les Mandamos Un Abrazo Siéntanse Fortalecidos Con Queridos Que Les Acompañan En Este Momento Quizá Uno De Los Más Difíciles Que Se Experimenta En La Vida Pero Poderán Con Esto Tenemos Un Versículo Para Compartir Con Ustedes La Doctora Lo Mencionó En Su Exposición Que La Consolación En Dios Es Lo Más Suave Lo Lo Que Más Podemos Llegar A Necesitar En Situaciones Como Estas Y Él Sabe Por eso Queremos Compartir Con Ustedes El Versículo De Mateo 5 4 Que Dice Bienaventurados Los Que Lloran Porque Ellos Recibirán Consolación Estaremos Orando Por Aquellos Que Están Pasando Por Un Duelo Como Este Confiando En Que Dios Les Dará La Tranquilidad La Calma Y La Paz Y Sobre Todo Esperanza Que Necesitan Doctora Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Gracias A Dios La Tendremos En Una Segunda Oportunidad Porque Seguiremos Hablando Del Duelo Cosas Que No Se Hablan Del Duelo Pablo El Duelo Anticipado Ahora Hablaremos Profundamente De Lo Que Conlleva También El Duelo En Sin Rodeos Y Antes De Que Se Vaya Doctora Carmen Sosa Nos Puede Dar Sus Redes Sociales Porque Usted Trata Estos Y Otros Temas A Través De Sus Redes Muy Bien Detallado En La Brevedad Y En Lo Que Las Redes Sociales Permiten Para Que Sigamos Aprendiendo Y Tengamos Contenido De Valor También Sí Claro Que En Mis Redes Sociales Me Pueden Seguir En Mi Cuenta De Instagram Y En Mi Página De Facebook Carmen Sosa PSI Carmen Sosa PSI Y También Para Consultas Online Pueden Contactarme También A Través De Mis Redes Sociales Carmen Sosa PSI Instagram Y Facebook Muchísimas Gracias Gracias Doctor Entonces Por ahí Nos Seguimos Viendo Leyendo Porque A través De Instagram La Contactamos Y Así Podamos Seguir Aprendiendo Acerca De Este Tema Escápate Del Lugar Donde No Eres Tú Y Haz La Diferencia En Tu Vida En Escape De Sin Rodeo Dos Cuatro Maneras De Afrontar La Muerte De Un Ser Querido Que Aún No Has Perdido Y Sabes Esta Parte Es Para Que Puedas Tener En Tu Corazón El Deseo De También Avanzar Sobre Lo Que La Vida Nos Presenta La Oportunidad De Dios Para También Darnos Consuelo Escucha Acepta Tus Emociones No Te Contengas Sobre Lo Que Sientes Si Estás A Solicítala Habrá Quien Quiera Estar A Tu Lado También Crea Recuerdos Que Te Permitan Consolarte Para Cuando La Persona Que Estés A Punto De Perder Se Ausente Porque Esto Inevitablemente Va A Llegar A Pasar Es Lo Que Hemos Aprendido En El Programa Busca Ayuda Y Apoyo En Cuanto Lo Necesites Es Válido Que Tú Empieces A Anticiparte A Lo Y No Dejes De Buscar Apoyo Cuando Lo Necesites Recuerda Lo Que Dice Proverbios 17 17 El Amigo Siempre Es Amigo Y En Los Tiempos Difíciles Es Más Que Un Hermano Esto Fue Escape Sin Rodeos Escápate Del Lugar Donde No Eres Tú Y Haz La Diferencia En Tu Vida Me Mucho También De Lo Que Se Ha Sentido De Lo Que Yo He Visto De Lo Que Yo He Vivido Y Esperamos Que Nuestros Amigos Lo Hayan Pasado Igual Saber Pablo Lo Importante Que Es Darle Su Importancia Al Duelo Anticipado Entender Que Jesús Vivió Momentos De Dolor Y Que Nos Acompañe Entendiendo Nuestro Dolor Que Si Nosotros Hemos Pasado Por Eso Has Pasado Por Esto También Puedas Ayudar A Otros Y Tener Empatía Verdad Que Terminemos Con La Indiferencia También Sobre Estas Situaciones Tan Difíciles Tan Traumáticas Que Vivimos Hoy Sobre El Duelo Hablamos Acerca De Ese Duelo Que Hoy Sobre El Duelo Aprendimos Acerca De Ese Duelo Que Se Vive De La Pérdida De La Persona Que Aún No Hemos Perdido En El Segundo Programa Siempre Con Nuestra Invitada Desde República Dominicana La Psicóloga Carmen Sosa Nos Estará Compartiendo Acerca Del Duelo De La Pérdida De La Persona Que Solíamos Ser A Lo Mejor No Lo Habías Notado Pero Probablemente Te Sientes Mal Porque No Eres El Mismo O La Misma De Antes Bueno De Eso Vamos A Hablar En El Próximo Programa Para Que Nos Acompañes Síguenos En Nuestras Redes Sociales Y Gracias Por Seguir En Sin Rodeos Unión Radio Guatemala Jóvenes En Facebook Sin Rodeos En Instagram Hablar Sin Rodeos Nunca Fue Tan Fácil Qué Tal Amigos En Sin Rodeos En Unión Radio Guatemala No Ten La Feliz Música Música